Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Continuamos, quiero contarte que si buscaba un buen lugar para venir a comer, es La Preferida, el lugar, te cuento un restaurante que es fantástico y tradición aquí en Asunción. Restaurante La Preferida, tienen para vos un menú siempre que es fabuloso y por supuesto accesible para todos. En el resto, La Preferida. Restaurante La Preferida. Bueno, me quedé yo en el corte hablando con un bicho de todo, un poco de los cinco, no, cuatro matrimonios. No cinco, cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro matrimonios y hasta ahí llegaste. Cinco hijos. Cinco hijos, sí. Cinco hijos que me aman, se entienden de maravillas entre ellos, las señoras también. Y justamente por el espíritu que uno le pone. Claro. Porque a veces le escucho a los perros dirás, esta no le puede haber aquella, esta no le puede haber aquella, un relajo. Y ahora en tiempos de pandemia ha aumentado el 80% de los de divorcio. Sí, ¿verdad? Y feminicidio, ¿verdad? Sí, lastimosamente eso sí. Es una locura, una locura. Y es debido a que se ven todo el día en la casa, no tienen nada que hacer y se ha convertido en una especie como de cárcel la casa. Está bien, tenemos que cuidarnos, pero es una cuestión muy... Y ahora, escuché que hoy el doctor Carlos Morinio, que es el de la Unida, estaba pidiendo fase cero, de vuelta por dos semanas. Sí, sí, sí. Ya no hay lugar, mi hospital es la 12 de junio, que está en General Santos, ya se ha convertido en un hospital de COVID totalmente. Sí, sí, sí. Que fue donde yo me vacuné las dos veces, ¿verdad? Pero es un caos. En el patio hay 400, 500 personas, todas agazapadas, todas una metida con otra, con tapabocas, ¿verdad? Claro. Pero de todas maneras, la aglomeración es la que produce este tipo de cosas. Y en el campo nuestro, en la parte de odontología, digamos, que yo hago cirugía, creo que es lo que yo hago, es muy difícil meterse porque la primera barrera de peligro que tenemos con los odontólogos, porque entramos en boca. Y todos nuestros productos que usamos, la famosa jeringa triple de aire y agua, todo se convierte en, todo se convierte en, ¿cómo se llama? En detergente. Ah, todo. Y es el mejor lugar donde se mueve el virus, el SARS. Entonces, es un peligro y directamente nos dijeron, no vengan a trabajar. Claro. Uno, eso, y después la edad, ¿verdad? Después de los 60 años. Y, de hecho, los que están muriendo, casi la mitad de los que están muriendo, los fallecidos por día, son mayores de 60 años en este momento. Sí, la verdad que sí. Sí. La gente que ya debe estar vacunada, en realidad, está muriendo. La gente que ya debería estar vacunada es la que está muriendo, digo, es la que está, la que debería estar vacunada ya. Claro. Y otra cosa muy interesante, Marcelo. La gente que hace la población económicamente activa, que es la que produce en el país, ninguno ha sido vacunado y son más, los que primero se exponen son ellos. O sea, yo si hubiera sido, no sé, ministro de salud o salubrista o biólogo, los que se encargaban de eso, yo primero hubiera, yo primero lo que hubiera hecho en la población es vacunar a la población económicamente activa, a la que tenés que proteger, que es la que produce y hace ingresar dinero al país. Sí, sí, sí. No, acá sí es al revés. Se vacunó a todos los de 85, 75, gente que ya no produce en el país. No estoy diciendo lo que dijo Jesús, que tienen que morirse todos los, creo que Jesús dijo que tienen que morirse los negros. Ah, no, que había que probar la vacuna a los presos, dijo. Y fue un desprecio total contra Jesús. Son humanos también. ¿Eh? Cuando sean presos o no, son humanos, digo, deberían. Claro, obvio, obvio, claro. El mismo derecho de vivir tiene, ¿por qué no? Así mismo. Sí. Y bueno, y entonces le tocó a mis compañeritas, compañeritas digo chicas de 28, 35, 40, como no podían trabajar, las mandaron a hacer hisopado, hisopado, cosa para la que nunca fuimos preparados nosotros. Y le daban ahí un curso, no sé, supongo que fuera un cursillo ahí rápido y así, pero un peligro. O sea, de todas maneras sigue siendo un peligro, ¿verdad? Claro, sí. Y no sé, no sé en qué va a terminar esto. Según la OMS, hace dos, tres días, dijo que esta pandemia va a durar cinco años. Cinco años. Qué terrible. Estamos todos en la calle. A mí me da risa cuando la gente dice, cuando salgamos de esto, cuando salgamos de esto, vamos a salir en silla de ruedas nosotros. Claro. Es una locura. Y además está mutando, diez veces ya mutó el coronavirus. Sí. Increíble. Es terrible. ¿Eh? Ojalá que, ojalá que, bueno, no sé, tengamos fe que va a pasar, ¿verdad? No, claro. Lo bueno de esto, Marcelo, es que a medida que también las cepas van cambiando, pero la tecnología también va avanzando. O sea, cada vez sabemos más de las vacunas. Ahora, por ejemplo, en España se está probando una vacuna que es muy parecida a la influenza que cura también el coronavirus. Y la Pfizer americana también está probando con oral, vacunas orales se van a hacer ahora, no más inyectables. Ojalá que llegue la que sea, pero que llegue. Claro, exacto, exacto. Y en este momento el problema es que, por ejemplo, esta Sputnik V, la rusa, después de la primera dosis, a los tres meses recién se puede hacer. Y la Pfizer acaba de decir que hay que ponerse tres dosis. O sea, que todo lo que quería en Estados Unidos, que ya estaban salvados con dos, ¡paz! Le metió. Tiene que dejar de vuelta. Tiene que hacer un relleteo. Y así estamos. Y esa es mi vida. Entre el arte, la medicina, mis amigos. Nos juntamos a comer el famoso asadito, pues nunca puede faltar. Claro. Sí, sí, sí. Con los cuidados correspondientes. Se cuidan siempre. Sí, sí. Eso sí. Pero ya no apelamos a eso de juntarnos a cantar, a pegarnos. Eso sí evitamos. La mayoría luego evita y se va con tapabocas, eso de acrílico. Claro, sí. Para que por lo menos para vernos las caras, a ver si sonreímos, porque a veces nosotros así están enojados, sonríe la persona. Bueno, igual se ve por la expresión. ¿Eh? Igual se ve por los ojos, se ve la expresión. Claro, lógico, lógico. ¿Sabe qué es? Lógico. Y eso, eso yo quería... Yo recién le comenté a Laurita. Mi productora. A tu productora. Sí, sí. Le dije, el tapabocas, sí, está bien. Pero resulta que el... Cuando te voy a terminar de hablar y para todas las chicas les digo, todas las chicas que usen arito, anillo, cadenilla, al virus le encanta la parte metálica. No hay que ponerse, es lo posible no ponerse y maquillaje es muy poco en las mujeres. Y el otro detalle muy importante es que el virus, cuando vos te ponés el tapabocas, resulta que la cara está dividida en tres partes. 33 partes de boca a nariz. 33 de nariz a ojo y el ojo arriba de la cabeza y dan... Entonces tenés 33 que dan 99 exactos, ¿verdad? Pero vos te ponés el tapabocas y resulta que el virus entra en un ojo, por ejemplo. Y no podemos protegernos del ojo. Claro. Y el virus, el coronavirus, con una que entra al ojo, con una que entra, se reproduce geométricamente. O sea que en cuatro días tenés dos millones de virus adentro. Ay, mira. Es una locura. Ojalá que lleguen las vacunas. Ojalá. Están viniendo de... Oye, ayer llegaron 250 mil. Claro. Y... Pero... Todos son donaciones. Claro, eso es lo más triste. No entiendo qué pasó con los 1.600 millones de dólares. Y estarán invertidos en el puente de Anualdo Vinci. No, en Miami están. Sí, en Miami. Ya sé dónde está. En Miami están los 1.600... No, todos 1.600 millones de dólares. Pero hay por lo menos 400 millones de dólares. Qué horrible eso. Ojalá que Paraguay sea de la gente, no. Que sea de todos, ¿verdad? Y no de la gente de Marito. Sí, no, pero... 1.600 millones de dólares. No, se hizo ni un hospital. Todo se hizo... Nada. Todo se hizo contingencia y emergencia. Se hizo todo el día. Y el presidente Bukele, de El Salvador, agarra y hace un hospital de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares que abarca a todo el país, a todo El Salvador, que tiene 14 millones de habitantes. Claro. Sin ningún problema. Pero es que hizo Bukele al subir todos los senadores, diputados, empleados, públicos, todo. 50% de su salario al raje. Acá no. No, acá se aumentaron. Acá se enriquecen más. Acá se aumentaron, hace poco. No, aquí, no. El Salomón de los senadores aumentó no sé cuánto y todas las mujeres. Y le aumentaron de 9 millones a 16 millones al salario. Sí, una vergüenza. En plena época de la pandemia. Sí, una vergüenza. Sí, y la gente no tiene ni para comer. No, es horrible. Este punto de vista no llega a ningún lado. Así que, bueno, es terrible. Vamos a hacer un corte, pero brindamos con un trago. ¿Te parece? ¿Cómo no? Una batida de durazno, ¿verdad? Sí, batida de durazno, de cuña guapa barra móvil. A la vuelta hay mucho más aquí en Celebridades. No te muevas. Ya viene. Ya viene. Ya viene en Celebridades. Yo si hubiera sido ministro de salud, primero lo que hubiera hecho en la población es vacunar a la población económicamente activa, a la que tenés que proteger, que es la que produce y hace ingresar dinero al país. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cajupé, Pirayú, Villages. Visite vuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, ¡chan! Mis bebidas las enfrío con los bicicullers, ¡chan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ¡chan! Para el lavado y secado, perfectos lavarropas, secarropas, ¡chan! Aurelio, ¡chan! ¡Qué bueno! Aurelio, ¡chan! Aurelio, ¡chan!